¿Qué está aquí sucediendo? El día de hoy está cayendo Te metí de la interior ¿Qué pregunta que hoy me fallé? Esa negra se está bailando ¿Qué pregunta que hoy me fallé? Desde ella me está contando en tu amarela ¿Qué pregunta que hoy me fallé? Hoy ven ahí, ya no estoy contigo ¿Qué pregunta que hoy me fallé?